El compromiso de fomentar el aprendizaje del idioma inglés en la comunidad casanareña ya se está cumpliendo. Esta vez, 17 funcionarios de la Gobernación de Casanare culminaron el curso de inglés nivel A2 y recibieron el certificado de las manos de la Secretaria General, Joana Belandia, directora de Talento Humano y gerente del IFC. Hoy vemos unos funcionarios felices de poder hablar con más fluidez otro idioma. Entonces creo que eso nos satisface enormemente y esperamos que eso contribuya a mejorar, obviamente, sus capacidades y su desempeño, no solo al interior de la entidad, sino fuera de ellas. Lo bueno es que para este año, el 2018, va a quedar el tercer nivel. Le agradezco mucho al señor Gobernador, que es realmente el que nos aprueba y nos dice sí a todo lo que hacemos. Ha sido excelente y estos son los dos programas que realmente rebundan en la formación de los trabajadores. El nivel A2 corresponde a conocimientos básicos con el idioma, es decir, los funcionarios capacitados serán capaces de comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso frecuente utilizando vocabulario elemental. las es un agruinco, preguntamos a los que hacemos algo de ahí, los funcionarios deuse bothering